Les saludo con gusto aquí en JavierSolosano.com Pues nos salió don Malio que ya no hay sana distancia entre el presidente y el partido Yo me pregunto que van a pensar al interior del partido porque créanme el PRI no es un partido monolítico Quienes piensan que ahí todos piensan igual o todos están en lo mismo Yo diría que hay que tener suficientes elementos como para razonar y entender lo que pasa al interior del revolucionario institucional Lo cierto está en que bueno ya no hay sana distancia ¿Qué querrá decir eso? Solo Dios sabe El negociador don Malio dice que ya no hay sana distancia A ver, pensemos algunas, razonemos algunas de las cosas que pueden estar detrás de esto Una importante, que el PRI va a estar más en manos del presidente Que aunque los tuviera de suyo se explica que ahora lo va a estar Que aquello que dijo el señor Ernesto Zedillo de la sana distancia Pues en los 90, a finales de los 90 de la relación del presidente con el PRI ya se va a acabar Ahora vienen de nuevo los tiempos en donde el PRI se puede dirigir desde los pinos Que no es una buena idea, no tanto porque le digo de suyo no lo sea y a lo mejor si necesita que se diga se hace Sino porque si bien le viene al PRI y a los partidos políticos en tiempos como los que tenemos Partidos políticos en el poder con visiones críticas de los gobernantes Pero con visiones críticas que quede claro que nadie está pensando en que los acaben atacando Sino en visiones críticas que permitan mejor gobernar Entonces la sana distancia con todo no era un mal concepto ¿Por qué? Porque decía tomamos distancia, lo que se resuelve en el PRI se resuelve aquí Y lo que se resuelve en los pinos se resuelve acá Pero claro que hay un apoyo, claro que hay toda una mirada concreta y específica Sobre el revolucionario institucional de parte de los propios PRIistas Una mirada crítica para que el gobierno pueda mejor gobernar como le decíamos Bueno, ¿qué va a pasar con la sana distancia? Ahora sí que no tengo la más remota idea, si les soy sincero Pero si la sana distancia que terminó significa que ahora todo se resuelve desde los pinos oficialmente Pues bueno, creo que Don Manlio no necesariamente va a jugar sus mejores partidos Sino más bien al contrario, va a jugar los partidos que se quieren los pinos Pero si es cierto que por la sana distancia se perdieron dos elecciones Yo le diría, se perdieron por la sana distancia que alguien estableció entre el PRI y el gobierno O se perdió el partido revolucionario institucional de la presidencia Por motivos que están lejos de la sana distancia y están más cerca de actitudes presidenciales Del deterioro de la sociedad y de ver que después de 75 años esta sociedad quería simple y sencillamente otra cosa Sana distancia, dice Manlio Fabio Beltrán de Rivera Adiós, se acabó ¿Qué querrá decir? ¿Que el PRI se va a manejar desde los pinos? Porque si se manejaba en otras ocasiones desde los pinos Yo le diría que, pues por lo menos deberían de cuidar el pudor Porque recuerde que Felipe Calderón, sus amigos César Nave y su amigo Germán Martínez Lo primero que hicieron cuando fueron nombrados, antes de ser nombrados presidentes del PAN Fueron entregarle el partido al presidente ¿Se le debe de entregar el partido a un presidente el partido con el cual gobierna? ¿O debe de haber un apoyo crítico? Me quedo con lo segundo Pero así que, la sana distancia, colorín colorado, esa historia se ha acabado Aquí andamos, JavierSoluzano.com Le mando saludos ¡Gracias!